Y tú no debiste ir al ala oeste. Y tú deberías controlar tu mal genio. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! La película animada de 1991 La Bella y la Bestia sigue siendo uno de los clásicos más recordados de todos los tiempos y la adaptación live-action de 2017 fue igual de popular. Pero para las audiencias que no cuentan con la edad del público objetivo algunas partes de la película pueden parecer un poco diferentes. Aquí está todo lo que solamente los adultos notaron de La Bella y la Bestia empezando con El Niño Maldecido. De las pocas imágenes que obtenemos de su versión antes de la maldición el príncipe se ve lo suficientemente mayor como para pagar por sus fechorías. Pero si hacemos las matemáticas existe algo que no cuadra. En la película él tiene hasta su cumpleaños número 21 para reparar sus acciones o quedarse en su forma bestial por siempre. Pero Lumière revela que nadie ha visitado el castillo por por lo menos una década. Diez años emoestimos y de polvo nos cubrimos. Eso significa que el príncipe no pudo haber tenido más de diez años cuando fue maldecido. Esto parece como un castigo muy cruel para ponérselo a un niño. Mucho peor aún incluyendo a toda la servidumbre del castillo. Lo que nos lleva a la juventud eterna. La Bestia y muchos de sus sirvientes aparentemente envejecieron dentro del tiempo en que estuvieron malditos. Pero cuando todos son transformados de vuelta a su versión humana al final Chip sigue siendo un niño muy joven. Por lo menos uno menor de diez años. Por otra parte la señora Potts luce lo suficientemente mayor como para ser su abuela. Por supuesto mi cielo. Por supuesto. ¿Habrá sido Chip producto de una aventura nocturna de cucharas entre la vajilla? ¿O será que él fue maldecido siendo solo un niño? Si fue así el hecho de que su infancia sigue intacta después de la maldición es algo de lo que alegrarnos por él. Pero no tanto por su madre quien habrá tenido que cuidar de una muy frágil versión de su travieso hijo por diez años. ¡Con cuidado! No es de sorprender que la señora Potts se vea muy mayor. Lo que sí es sorprendente es la incredulidad de los aldeanos. Aunque les fue difícil creer de la existencia de la bestia al principio, los aldeanos parecen indiferentes cuando ven al espejo mágico. Y considerando las capacidades que tienen los espejos mágicos en el mundo de los cuentos de hadas, es sorprendente la poca respuesta que este espejo en particular atrajo de la enfurecida multitud. Claramente no es porque sean un gran grupo relajado de personas. Solo miremos lo ansiosos que están de invadir el castillo y de matar a la bestia. Es un alivio que no se hayan sorprendido de este artefacto y apuntado a Bella con sus armas por traerlo. O a los protagonistas de la segunda historia de amor. Cuando miras la Bella y la Bestia de niño, el romance principal sucede entre la Bella y la Bestia. Sin embargo, como adulto podemos apreciar la segunda historia de amor, la cual trata de uno no correspondido. Lefou cantando sobre las cualidades de Gastón evidentemente esconde algo más que la fidelidad de un buen compañero tratando de levantar el ánimo de su amigo. La canción definitivamente confiesa parte de la tensión que se ha construido. La adaptación de 2017 sin duda alguna maximizó los obvios sentimientos de Lefou. Pero todo eso también se encontraba en la versión animada. Probablemente no sea coincidencia que Lefou en francés signifique loco, porque está locamente enamorado de Gastón. Por último, también tenemos a las brutales acciones. Como muchas películas Disney de su generación, hubieron algunos momentos brutales contenidos durante la Bella y la Bestia. Por ejemplo, cuando Bella deambula en el ala oeste, pudo ver muchísimos objetos destruidos. Lo que puede significar que la bestia se enfureció con sus maldecidos súbditos y se deshizo de ellos mientras seguían siendo muebles. Luego cuando Gastón cae desde lo alto del castillo, sus ojos se llenan con la imagen de una calavera solo para hacer evidente el punto de que está por partir al más allá. Todo eso son detalles muy sombríos para una película de niños. Especialmente cuando caemos en cuenta de que todo esto es solamente la elaborada romantización del síndrome de Estocolmo. Pero bueno, suficiente por hoy arruinando infancias. Al menos la banda sonora estuvo genial, ¿no lo crees? Y ahí lo tienen amigos. Así que ahora dime, ¿hay alguna otra cosa en la Bella y la Bestia que no tenga mucho sentido? Por favor házmelo saber en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver mi video. Antes de irte no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video y de sonreír, también es muy importante sonreír. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima.